¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y os traigo lo que os prometí el otro día. El otro día jugamos la mono verde agresiva, la mono green stumpy, uno de los mejores mazos de standard, y os dije, bueno, existe una versión un poquito menos competitiva, pero mucho mucho más bonita, que es la versión de licántropos o lobos. Y bueno, aquí la tenéis, realmente es un mazo casi con la misma pegada, yo creo sinceramente que es un poquito peor que la versión mono verde stumpy clásica, porque al ser un mazo totalmente orientado a lobos y alicántropos, nos llevamos el troll, el troll de la espesura que es muy importante, nos llevamos carruaje de éxica, pero bueno, los sustituimos por otras cartas que también son de bastante calidad. Muchas de las cartas ya las conocéis porque ya las hemos estado jugando, como son el líder de manada ascendente, un logo excelente que ha salido ahora con crimson bow, y luego también tenemos la líder de la jauría licántropa que ya teníamos previamente, ¿vale? Algunas de estas cartas se juegan en la versión tradicional. Voy a comentaros primero las cartas que se juegan en la versión normal y luego os comento las otras. Lo mismo pasa con la clase explorador. La clase explorador pues también es una carta que también se juega casi en cualquier mazo con verde que sea agresivo, ¿no? A su vez también tenemos cartas que ya vimos el otro día como el rondador del cementerio, que bueno, yo creo que se puede meter o se puede no meter un poco ya dependiendo más de gustos y de estilo de mazo que quieras llevar, ¿no? Y luego los removals. Los removals llevamos las cuatro reflejas en la ventisca, por eso todas las tierras del mazo son tierras nevadas, ¿no? Además también para los refugios anónimos que son muy importantes como un condicional alternativa en los emparejamientos. Y llevamos también un par de copias de inscripción de abundancia porque este mazo al ser un poquito menos fuerte que la versión normal de Monogreen Stompy, tienes que llevar algún removal más, alguna forma más de potenciar tus criaturas. Y la verdad es que la inscripción de abundancia es bastante buena en este aspecto. El otro día no la jugábamos, pero en esta versión sí. Vale, cosas que son nuevas. Vamos a ver lo que es importante. ¿En qué se diferencia la Monogreen Stompy del otro día de la Monogreen de Licántropos o de Lobos que traemos hoy? Pues se diferencia básicamente en Lobo Gruñidor, criatura Lobo, que por 1 es un 1-1-1, pero que se puede hinchar pagando 2 hasta un 3-3, solamente una vez por turno. Puedes hacerlo en tu turno, en el turno del rival, pero solamente una vez. Muy buena, ¿vale? Muy buena para ser una comúncita de estas humildes, ¿no? Pero es muy buena porque, a ver, tiene sinergia en este mazo. Otra carta que me ha sorprendido gratamente de lo buena que es, es el Lobato del Canto de la Jauría, que no es un 1-1. Es como mínimo un 2-2. Lo único que te pide es tener otro lobo en mesa, otro lobo u otro Licántropos, lo cual va a ser bastante sencillo en este mazo porque todas las criaturas son lobos o Licántropos. Así que el turno que lo juegas ya es 2-2 y al siguiente turno, que ya es el que debería atacar, ya es un 3-3, ¿vale? Siempre y cuando tuvieses otro lobo en mesa, pero bueno, es relativamente sencillo conseguir eso. Luego llevamos también un par de copias de adversario primordial, que esta criatura parecía que iba a ser mejor de lo que al final ha sido. Prácticamente no se ha jugado nada, pero bueno, por 3-4-3 arrolla con una habilidad extra que puede estar bastante bien. No está mal de todo esta carta. Llevamos un par de copias nada más, un poco de relleno también. La verdad se podría... Esta es la única carta que yo os digo, va, podéis cambiarla por cualquier otra y no se va a notar tanta pérdida, no se va a notar tanta diferencia. Y una de las inclusiones importantes nuevas y que funciona increíblemente bien es el Paralupino. No cuesta 6. Realmente en este mazo siempre lo vas a jugar por 4. Por 4 es un 5-4. Licántropo. No está mal. Pero lo importante es cuando se da la vuelta. Cuando se da la vuelta se hace gigante, es un 6-5 por 4 de mana que cuando muere él o cualquier otro lobo licántropo que controlas, robas una carta por cada bicho que muera, ¿vale? Por cada criatura que haya muerto que cumpla esa condición. Así que al final es una baza bastante importante contra algunos mazos y la arruina bodas. Bueno, pues nada más que deciros de este mazo. O sea, es muy sencillo, ya me pareció el que trajimos el otro día. Vamos a jugarlo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Vamos a probarlo en Rankeds y a ver qué tal va. A ver si conseguimos ganar algunas partidas. Ya os digo, yo creo que es un poquito peor. Pero al menos puedes decir que juegas un mazo original, tribal, un poco distinto a lo que juega la mayoría de la gente. Y creo que eso siempre es un pequeño extra, ¿no? Bueno, pues jugamos contra Sonic ni más ni menos. Vale, tenemos jugada de primer turno, de segundo turno y de tercer turno. Tenemos una mano muy buena. Sale el rival, lo cual es un handicap. Lógicamente creo que ha hecho un mulligan, ¿no? Creo que ha hecho dos mulligans. ¿Puede ser el pobre? Puede ser. El rondador, ya sabéis lo bueno que es. Ya lo jugamos el otro día, que casi no lo he explicado. Por tres, un 3-4 vigilancia estadística. Es bastante decente. Sí, sí, se ha hecho dos mulligans el pobre. Así que ya empieza con mucha desventaja, la verdad. Esta partida, si no la ganamos, va a ser mala cosa, sinceramente. Nos lo subo a la mano. Un pequeño fastidio. Para una vez que tengo criatura de coste 1, me la tienen que subir a la mano. Azul, roja... ¡Uh! Esto me choca bastante. No es lo que esperábamos, no es lo que esperábamos. La polizona sospechosa no es lo que esperaba, sinceramente. Una carta muy buena, ¿eh? La polizona sospechosa y que, bueno, ya aparece por ahí en algunos listados de mazos. Se puede jugar en Azorius Tempo, bueno, Blue Tempo, mazos de Tempo, fundamentalmente, ¿no? Por la ventaja de cartas, la manipulación de biblioteca. Y luego, si consigues darle la vuelta, el rival no ha jugado nada precisamente para ello, para darle la vuelta. Jugamos el segundo lobato para... O sea, tienes que jugarlo antes de la fase de ataque, porque en la fase de ataque obtienes su contador más uno, más uno. Voy a jugar, además, no hace falta hacerlo antes, pero voy a jugar ya el líder de la manada ascendente para asegurarme de que hay otro lobo más en mesa antes de la fase de ataque, porque no creo que la habilidad vaya a fallar si me lo mata en respuesta al otro lobo, pero por si acaso, que no me fío. Vale, el rival va a empezar a compensar la... el múligan a cinco que se ha hecho, lo va a empezar a compensar ya con esta licántropa marítima, y va a empezar a robar cartas extras, y eso es muy, muy poderoso. En este turno podríamos haber hecho el rondador directamente, pero la verdad es que el rondador para exiliarle instantáneos... Este mazo lleva... Bueno, este mazo lleva dos instantáneos. Llevas una inscripción de abundancia. Por cierto, ganamos dos vidillas, ¿eh? Es que estos lobitos no son nada malos. Van a ser un 2-2-3-3 muy pronto, y luego más, luego 4-4 y 5-5. Pero es que además cuando mueren ganas vidas, lo cual a veces es importante en el emparajamiento agro contra agro y cosas así. El rival hizo... O sea, hice yo doble hechizo, que ni me he dado cuenta de que al hacer doble hechizo le dábamos la vuelta porque se hacía de día de nuevo, ni me he dado cuenta. Voy a volver a... Voy a continuar con este tipo de cartas, de momento. Voy a jugar también la clase explorador, para meter el 2-2 en mesa, para que este crezca seguro. Yo creo que no falla la habilidad. O sea, al comienzo de tu habilidad, si controlas tal, pon un contador más uno más uno. Yo creo que la habilidad salta a la pila y aunque en respuesta te mate el bicho, el contador se acaba poniendo igualmente, pero bueno, por si acaso. O sea, si nos mata el otro lobo. Por eso estoy jugando el lobo antes de atacar un segundo lobo o un tercer lobo para asegurarme. Para la partida al final, pues la acabamos sobrepasando. Nuestras criaturas no son grandes de momento. Cuando entra este en mesa sí que va a ser una criatura. Aunque fijaos la cantidad de chispas buenas que lleva el rival. De hacer 3, de hacer 4 daños, de subir a la mano, de esa activación de jugar. Yo creo que si no hubiese hecho ese mulligan a 5 el pobre rival, nos estaría plantando muchísima cara o a lo mejor incluso nos estaría ganando. Por cierto, hemos robado 3 lobatos del canto de la jauría. No está mal, pero sinceramente habría preferido la líder de la jauría, Alicantropa, que directamente por 2 es un 3-3 que te ayuda a robar cartas con las condiciones. A lo mejor el rival ha tirado de cable y se ha ido, enfadado, porque se ha hecho un mulligan a 5 y tiene que pagarlo con todos vosotros y conmigo. No he encontrado el momento de jugar el rondador del cementerio. Si robamos tierra, podemos hacer rondador del cementerio y activar la habilidad de la clase explorador, subirla a nivel 2 o incluso pagar 5 por la inscripción de abundancia, poner 2 contadores más 1 más 1, luchar y ganar vidas igual a esa la fuerza o la resistencia. La mayor fuerza dentro de las criaturas que controlas, ganas X vidas. Se ha hecho de noche, de acuerdo, y aquí un poco lo que os decía, no tenemos tierras suficientes para esto. Vamos a seguir metiendo contadores ahí. Contador más 1 más 1, da igual, yo creo que lo vamos a meter en este para que sea 3-3 porque al fin y al cabo al 2-1 si lo bloquea lo va a matar. No puede bloquear, no puede ser bloqueada, vale, vale. Digo, por un momento he pensado, a lo mejor esto no puede bloquear, no, no, lo que no puede es ser bloqueada. ¿Sabéis lo que me ha llamado la atención? Lo que me ha hecho despistarme, el simbolito. El simbolito este me ha recordado al de no puede bloquear, pero es al revés. Este es el limbolito de no se puede bloquear. No puede ser bloqueada. El rival no está, está desconectado, está AFK, se ha ido. Se ha enfadado y ha dicho me enfado y no respiro. Yo aún no tenía la partida ganada. Si él robaba un par de chispas más, sobre todo cartas que hagan, a lo mejor tiene alguna también que hace daño a todas las criaturas. Tenía la licántropa con la que iba a robar cartas extra, o sea, es decir, no estaba tampoco en tan mala situación realmente. Y pegó de 8, que puede parecer mucho, pero bueno, tampoco es el fin del mundo, supongo. Yo me imagino que lo que intentaríamos si el rival estuviese jugando es no hacer nada más y a lo mejor en su turno intentar jugar inscripción de la abundancia para luchar un lobo mío contra su licántropa marítima y matársela, para que no robe las cartas. Pero evidentemente no está. Vale, primera partida del vídeo que nos la ha chafado un rival que, bueno, pues eso, que no tiene ningún tipo de cuidado ni de respeto por el resto de personas ni de jugadores del mundo, porque ahí era tan fácil como darle a la tecla Escape en el tecla de darle a conceder y ya está. Y no nos habría tenido aquí 10 minutos esperando a que se acabase esto. Bueno, primera partida. En cualquier caso, creo que ha demostrado el mazo de lo que es capaz. O sea, mucha pegada, mucha velocidad y luego además algunos trucos de combate que son lo suficiente para acabar ganando las partidas. Es decir, el mazo es tan rápido y tiene tanta pegada que puede ganar a los mazos de control o a los mazos de turnos. Y luego tiene criaturas que se hacen muy fuertes, muy grandes y sobre todo los trucos de combate para enfrentarse a otros mazos de criaturas. Pero nada que no sepáis ya. Es lo que es este juego en muchas ocasiones. Es pegar rápido, pegar fuerte e intentar ganarlo antes posible. Y si no, pues intenta matar las criaturas del rival o quitarle cartas de la mano, cosas del estilo subirle costes, que es lo que hace la mona blanca. Bueno, a ver si me pongo un poco las pilas con el tema de las rankets, que todavía no he empezado a rankear en serio. Bueno, sí, los vídeos que grabo para YouTube los suelo hacer en ranked y voy subiendo a poquito a poco, pero ya veis que no he jugado muchas partidas todavía. De todas maneras, que siempre es lo que os digo, jugando este tipo de mazos, las monos verdes top y la monos blanca agro, con esos mazos vais a subir a mítico rápidamente, sin mucho problema. Le echéis unas pocas horas y ya está. Luego los mazos de turnos también, lógicamente. Pero jugar mazos off meta como este, como el que estamos jugando hoy, o por ejemplo el que jugaba el rival, era un mazo azul rojo de hechizos, también son buenas opciones. Vale, en este caso salimos nosotros, volvemos a no tener tetra de coste 1, pero bueno, la mano no es mala del todo. Bueno, sí, sí que es mala porque esto no va a crecer, ahora que me di cuenta. Saldremos de clase explorador este primer turno. Yo creo. Mejor poner un 2-2 que un 1-1 en mesa, ¿no? Supongo. No, voy a empezar con el lobato del canto de la jauría. Va a ser 1-1 porque no tenemos otro lobo y por tanto no crece, porque no hemos tenido la suerte de robar lobo de coste 1 en esta partida. Y el anterior sí robamos, ¿verdad? Lobo de coste 1. Vamos a ver si nos lo mata. Directamente estaría bien, porque así ya juego el rondador exiliando la criatura y así el resto de mis criaturas pues se reducirían sus costes. Voy a hacer refugio anónimo porque siempre es factible, siempre puede ocurrir que te interese atacar el siguiente turno con el refugio anónimo. Así que tercer turno, si tenéis refugio anónimo en general merece la pena jugarlo y en el cuarto turno jugáis el bosque nevado, activáis el refugio y ya podéis atacar. Vale, es una esper, ¿eh? Es una esper de control y empieza ya con agujero portátil. Pensad que este rival lo que va a hacer es tirar todo el rato anticriaturas, contrahechizos, va a ser muy pesado, es lo que quiero decir, ¿no? Creo que va a hacer clase explorador. Vamos a usar la habilidad de la clase exploradora, la subimos a nivel 2, atacamos de 4, poca broma. Y bueno, si tiene un removal masivo o algo por el estilo, este turno creo que no puede jugar ninguno ahora mismo en estándar, no hay ningún removal masivo de coste 4 que pueda jugar y matar todo. Aquí tiene un bloqueador que yo creo que lo vamos a matar. Lo vamos a matar porque como podéis ver es una esper de control. Aunque esto me ha llamado un poco la atención, pero vamos, resumiendo. Es una esper de control y activar el refugio anónimo también para pegar más. Y aquí en este turno pues prácticamente el rival está muerto. El contador se va a poner al refugio anónimo. Porque si tiene un removal masivo y nos mata todo, mira, un conjuro. Pues tenemos conjuros, lo que pasa es que nuestros conjuros son de coste uno verde. Así que reducir el coste de los conjuros no sirvía de mucho. A la que dan 3 de vida y está muerto. Bueno, pues será una esper de control a la cual no le hemos dejado hacer nada. Y tampoco ha hecho mucho, ¿sabes? Tampoco ha puesto mucha resistencia, ¿no? Pero hemos atacado demasiado rápido y eso que ni siquiera hemos tenido jugada de primer turno. Con jugada de primer turno esta partida habría sido, habría sido un, vamos, violencia pura contra nuestro rival. Nos ha faltado la criatura de coste uno para haberlo tenido todo. Pero bueno, siempre se puede tener todo. Venga, seguimos a ver otra partida más, la tercera. Al final de estos últimos vídeos que estoy subiendo aquí al canal, como al salir de nueva colección, a mí lo que más me interesa es subir mazos agresivos, mazos de tipo agro, pues partidas súper rápidas. Vídeos muy cortos en los que en 20 minutos hemos jugado 5 partidas, lo cual está bastante bien, ¿no? Volvemos a salir nosotros, pero esta mano sí que tiene un problema. Y el problema es que tienes dos tierras que dan mana en color. Obviamente no me voy a hacer muy liga en esta mano. Vamos con el líder de la manada ascendente y ya veremos si más adelante crece o no crece. Por cierto, es difícil que en este mazo crezca mucho el líder porque apenas llevas criaturas... ¡Eh! Otro mana verde. En cualquier caso hay que jugar el lobato. Yo creo que nos va a bloquear. Viendo la salida que acabamos de hacer, yo creo que va a bloquear. Es que si no le acabamos sobrepasando, ¿verdad? Con tanta criatura en mesa, tan pronto, tan rápido, ¿no? Azul negro de zombies. Eso es un 2-3, afortunadamente. ¿Veis lo que decía antes? Hacer refugio ya. Contador más 1-1, pegamos de 3. Y yo aquí podría no jugar otro lobo, pero lo voy a jugar, obviamente. Para tener dos lobos para atacar el siguiente turno de 3 con todos ellos. Este va a subir a 4-4. ¿Veis el lobato? Es un 1-1. Pero dices, pero si ya es un 3-3 y en el siguiente ataque ya es un 4-4 y solamente me ha costado dos de mana. Uy, este es muy bueno, este bicho. El jinete sin cabeza. Muy molesto. Es una lástima porque nos puede bloquear aquí al bicho que ha crecido. Bah, ahí es lo que hay. A ver cómo decide bloquear. Hombre, supongo que con el 4-1 debería bloquear el 4-4 y dejar pasar los lobos. Supongo unos lobos gruñidores que al menos hace doble block. Ese doble block no tiene sentido. Pierde los dos criaturas. Bueno, para dejar dos tokens a los dos, pero no le ve mucho sentido. No le ve sentido al doble block. Vamos a hinchar uno de los dos lobos gruñidores. Se queda en 13. Eso sí, como os decía, nosotros ganamos un montón de vidas, pero no importan mucho las vidas que ganemos en este emparajamiento. Y jugamos otro lobito gruñidor más de estos. Así que tenemos tres criaturas que potencialmente son 3-3. Es decir, más grandes que sus zombies en general. A ver con qué continúa. Porque si juega otro jinete sin cabeza se va a poner un poco pesadito. Vale, el adversario podrido que tiene toque mortal. Para aquí la pregunta. Tenemos 5 de maná. Lo que podríamos hacer es atacar con el refugio anónimo, al cual seguramente nos bloquearía, e hinchar el lobo gruñidor y pegar de 7. Aquí se le pone un poquito mejor a él, porque es que yo creo que jugar el lobo, el lobazo del canto de la jauría es poca cosa, ¿no? Él, si ataco con un lobo, va a hacer doble block, ¿vale? Con los dos tokens. Ese es el principal problema. Lo que puedo hacer es atacar con dos lobos e hinchar los dos y le mataríamos el adversario y uno de los dos tokens. Nada que me apasione. Vamos a hacer esta jugada y ya está. Es un poco mala esta jugada, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque estamos todos los turnos demasiado hipotecados de maná. Así que en el momento que hagamos esto, no sé por qué bloquea con el 2-3 token mortal. Ese bloqueo no es bueno. Yo creo que tendría que haber hecho doble block con los dos tokens 2-2, que son peores que un 2-3 token mortal. Y no teníamos cartas en mano porque hemos jugado toda la mano. No tiene sentido este bloqueo. Yo creo que no ha sido bueno. Vale, ojo a esta carta, que yo pensaba que era mala y el otro día me la jugaron y dije ¡Ups! No es tan mala. Vamos. Voy a atacar con todo y que bloquee lo que quiera. De hecho, además, como esto no se gira a atacar, por tanto, tengo dos de manas disponibles para hinchar a un nuevo gruñidor o incluso para jugar la inscripción de abundancia. De hecho, si hace doble block, es justo lo que ha hecho. Podríamos hacer la inscripción de abundancia para que el refugio anónimo luchase con estos, matase a uno y el otro se muriese. Pero creo que la inscripción de abundancia va a ser más importante guardarla para el siguiente turno. No estoy del todo seguro. Pensad que va a jugar dos criaturas el siguiente turno. Va a jugar una criatura y va a entrar una copia. 4 y 3, 7 y 1, 8. Le quedan 13. Dejamos los tokens. Difícil decisión. No es nada fácil. También otra cosa que podemos hacer es ponerle dos contadores más uno más uno a este lobato y que sobrehiva. Es lo mismo exactamente. No, no es lo mismo. Es mejor. Es mejor porque así tenemos una criatura gigante. Vamos a poner dos contadores más uno más uno. Qué pena que no arrolle. Así sobrevive. Matamos sus dos bichos y era la mejor opción. La de hacer que nuestro refugio luchase con uno de ellos al final nos dejaba igual. Pero sin los dos contadores sobre este lobato que ahora él tiene un poco la obligación de matarlo. Dos gaste de ondas. Guau. Y dos escape. Vale, vale. Esto se complica. Ah, pero va a hacer el aprovechar. Para poner tokens dos dos, claro. Y nos mata el lobato uno uno. Nos mata los dos lobatos uno uno. Guau. Porque con este también ha aprovechado. Ha aprovechado con el escape y con la copia. Claro, claro, claro. Hay que activar esto antes de la fase de ataque para que esto crezca, ¿vale? Para que el lobato crezca. Y no tenemos más remedio que atacar. Y tocar madera para que él no tenga más zombies y no haga más copias con la necrodualidad. Y fijaos, vaya turnito hecho de necrodualidad. Gaste de ondas más escape de calaveras y casi le da la vuelta a la partida. Vale, hace el triple, cuádruple bloque ahí. Vamos a matar los dos escapes, aunque da un poco igual. Le matamos tres criaturas. No sé si quizás no nos interesa matar el escape este. A ver, lo digo, porque a lo mejor lo puedo reanimar del cementerio y es casi peor la cosa, ¿no? Esto es cuando lanza el hechizo, ¿no? No, es cuando entra en el campo de batalla. Vale, voy a matar los tres tokens, ¿de acuerdo? Y voy a dejar vivo el otro. Vale, pues voy a dejar vivo el que no es token, ¿vale? Lo que es criatura. Y estamos muy mal, realmente, como podéis ver. Porque le quedan tres vidas. Nosotros tenemos 30. Esta partida está casi perdida. Por culpa de la necrodualidad. Si juega ahora cualquier tipo de zombie, se nos va de las manos. Porque tendríamos un 4-3 para luchar contra bichos grandes. Y ojo, que sigue teniendo un refugio anónimo él también, ¿no? No creo que robe. No creo que robe. Porque está con tres vidas y no se va a arriesgar, efectivamente. Menos mal. Y se arriesga a atacar con el 2-2 a pesar de que tenemos 30 vidas. Es arriesgado. No nos llega para activar los dos refugios anónimos. Y aunque nos llegase, daría un poco igual. No podemos hacer mucho más. Yo creo que voy a atacar. Se bloqueó con uno de los dos escorpiones. Y sigue a tres. Tenemos otro refugio el siguiente turno. Ah, nos ha remontado. Vale, increíble. Buena partida. Pues el mazo de zombies es un mazo que quería traer al canal lo antes posible. Y como podéis ver, le hemos dado el tiempo suficiente. Ojalá, es que también nos hemos robado solo tierras. No voy a atacar con este último refugio porque es nuestro último refugio, como acabo de decir. Y es nuestra única posibilidad de hacer algo en esta partida. Zombie que copia dos veces. Cuando entran en juego se ponen contadores más uno, más uno entre ellos. Nos han ganado. Nos ha pegado una paliza guapísima gracias a la necro-dualidad. Que yo pensaba que esta carta no era buena. Y sí, sí que lo es. El rival ha ganado. No podemos pasar ya jamás en la vida con esta situación. Bueno, vamos a por una última partida. Ya venga, va que esta partida nos ha dejado ahí un poco más sabor de boca. Porque teníamos casi todo a nuestro favor ganado ya la partida. Se ha quedado ahí aguantando con un hilo de vida. La necro-dualidad le ha permitido poner un montón de criaturas en mesa. Y ya no podíamos pasar. Es lo malo de este mazo. Vamos a por la última partida. Nos ha faltado robar alguna de las otras... A ver, hay algunas criaturas que lleva el mazo que no nos han salido. Y lógicamente habrían ayudado bastante al plan, ¿no? Pero no han querido salir. Han estado tímidas, ¿no? Oye, muy bueno el mazo de zombies con el visto. Es un mazo de los que quiero traer. Yo creo que siguen estando un puntito por... No son tier 1, quiero decir. Son tier 2 o tier 3. Los mazos de zombies, de vampiros, todo ese tipo de mazos, ¿no? Bueno, otra vez que no tenemos criatura de coste 1. Pero tenemos la mejor criatura de coste 2 del mazo. Así que no me voy a quejar demasiado. Y tenemos de tercer turno otra líder de la Javi Alicántropa más refleja en la ventisca. Para lo cual necesitaríamos robar un bosque adicional, ¿eh? ¿What? Runa de la fuerza sobre mi bosque. Bueno, sobre el tuyo, quiero decir. Era una forma de hablar. Vamos con la líder de la Javi Alicántropa. Si robamos verde. Podemos hacer líder más refleja en la ventisca. ¿Vale? Tercer maná. O sea, es decir, encantar permanente. Tú lo puedes poner sobre lo que tú quieras. ¡Buah! Este robo ha sido dios. O sea, este robo ha sido mucha suerte. Nos permite matar el troll dándole indestructible al líder de la Javi Alicántropa. Y jugar otro líder de la Javi Alicántropa. Que probablemente nos dé la oportunidad de robar carta extra el siguiente turno. Salvo sorpresa. Él tiene mucho maná el siguiente turno. Va a tener 5 de maná, ¿vale? Tiene 3 tierras. Una de ellas da 2 de maná. Juega la cuarta tierra. Así que tiene 5. Podría jugar un Ren y 7. Y no tenemos una respuesta contra un Ren y 7. Bueno, lo único que sí. Jugamos cuarta tierra. Un 5-4. Y lo que sí podemos hacer es hacer crecer los líderes de la Javi Alicántropa. Eso sí que podemos hacer. Voy a jugar ya Refugio Anónimo. Él va a bloquear seguro. Es decir, nosotros vamos a perder el turno completo. Pero hemos robado dos cartas. ¿Cómo? ¿No bloqueas? No bloquear no ha tenido sentido, creo. Sinceramente, me sorprende que no haya bloqueado en absoluto, ¿no? Pues ahora podemos jugar. El Parialupino. Lobato y Clase Explorador. Yo creo que lo mejor es el Parialupino que al final cabo es un 5-4. Me imagino que el rival que está jugando un mazo rarísimo, ¿vale? O sea, lo de Runa de la Fuerza es rarísimo. El Profesor Enredado no se juega nada. No es malo. No se juega. O sea, también es extraño al menos. Parece una Monogreen Ramp o algo así. No, no, si es que no ha rampeado apuestas. Es que ha rampeado porque le hemos matado el bicho, nada más. Lo pone girado en juego, ¿vale? Pero creo que no lo pone en el texto. Pero el token te ataca, además. Me quedan 10 de vida. Ahí me quedan 20. Tengo 3 criaturas que, de hecho, representan un daño letal bastante potente. Y aún así decides atacar. Qué raro, ¿no? Esto es muy raro lo que está haciendo el rival. Con su mono verde extraña. Vale, Ciencias Ambientales. Gana dos vidas. Le quedan 3 de maná. Más la tierra que juega a 4. Un carro ajedésica tendría líder de la jauría licántropa. Y ya está. Eso es todo. Yo creo que... A ver, podríamos atacar con el Refugio Anónimo. Pero voy a jugar. El lobo del canto de la jauría. Nada más. Para poner el contador más uno, más uno antes de atacar. No tenemos 4 de maná para hinchar. Quizás tendría que haberme quedado enderezado para poder hinchar los líderes de la jauría licántropa. Y hacer daño letal, ¿eh? Si no bloqueaba. Aunque... No, si bloquea... Si no bloquea muera, aunque no hinche. Mira lo que nos robamos ahora. Habría estado bien tenerlo en mano antes. La verdad es que hemos robado 4 cartas extras con estos 2 ataques. Y el rival ha tomado decisiones un poco extraentes. A ver si tiene un truco. A lo mejor tiene el 2 más uno, más uno ahí. El de 2 contadores, más uno, más uno, quería decir. Parece que sí lo tiene. O algo. Más 4, más 4. No sabía ni que esto estaba en estándar. Bueno, pues nos mata el bichillo este. A nosotros le podemos matar al líder de la jauría licántropa, por ejemplo, con la refriera en la ventisca. Posiblemente sea la mejor opción. Sege. Se lo matamos. Y así además jugamos también la clase explorador. Le quedan 6 de vida. Y el siguiente turno tenemos un ataque muy fuerte. Podemos atacar con el refugio anónimo. Podemos hincharlo. Y sigue atacando. Vale, no sé por qué sigue atacando. Más 4, más 4. No me digas que nos matas. Le quedan 4 de mana, ¿eh? Nos acaba de pegar de 18 con esto. Increíble. Madre mía. ¿Quién se lo iba a imaginar que nos iba a matar en un solo ataque? Que nos ha pegado 18 en un solo ataque. Elegir tu arma. Oye, pues con todo esto que hay y el más 2, más 2 y arrollar, pues ya tiene un montón de cosas. Bueno, pues súper interesante al final el mazo del rural. Que no creo que fuese una buena opción realmente contra la mayoría de situaciones. Pero bueno, tenéis mucha suerte. Le salió bien. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente.